Es cierto que mi forma es muy extraña, pero culparme por ello es culpa para Dios. Si yo pudiese crearme a mí mismo de nuevo, procuraría no fallar en complacerte. Si yo pudiese alcanzar de polo a polo, o abarcar el océano con mis brazos, me diría que se midiese por mi alma, la mente, es la medida del hombre. Esos son los pensamientos de Josep Merrick plasmados en este poema, en donde podemos apreciar que a pesar de su aspecto, fue realmente una persona muy sensible. Josep Merrick, mejor conocido como el hombre elefante, quizá el más famoso fenómeno de circo, y sin duda alguna un gran personaje del imaginario colectivo de todo el mundo, sobre todo por su noble corazón, su inocencia y su trágica historia de la cual hablaremos en Casamitos. Josep padeció lo que hoy en día conocemos como síndrome de Proteus, aunque en sus propias palabras y creencias, solía mencionar haciendo gala de su inocencia. La deformidad que exhibo ahora, se debe a que un elefante asustó a mi madre, ella caminaba por la calle mientras desfilaba una procesión de animales, se juntó una enorme multitud para verlos y desafortunadamente empujaron a mi madre bajo las patas de un elefante. Ella se asustó mucho, estaba embarazada de mí, y este infortunio fue la causa de mi deformidad. Su triste historia comenzó cuando únicamente tenía 18 meses de edad. Cuando su madre le daba un baño, encontró en su cuerpecito algunas arrugas. Luego de unos pocos años, siguieron los bultos y sus huesos, su cabeza y extremidades empezaron a deformarse, teniendo en su edad adulta una estatura no mayor de un metro con 57 centímetros. A pesar de su estado, acudió con mucho trabajo a la escuela, donde lamentablemente sufrió acoso por parte de sus compañeros e incluso profesores debido a su espectacular apariencia. A los 11 años, Joseph perdió a su madre, quizá la única persona que verdaderamente lo amaba en ese tiempo, y el dramático golpe marcó profunda e infinitamente su corazón y su alma. A partir de ese trágico suceso, el camino de su vida se tornaría todavía peor. La pérdida de su madre le afectó mucho más que sus malestares físicos y su deformidad. Su padre consiguió casarse de nuevo. Sin embargo, la nueva familia recién formada parecía odiar a Joseph, quien en lugar de protegerlo debido a su discapacidad, se burlaban constantemente de él. Incluso su malvada madrastra le impedía el consumo de alimentos con el tonto pretexto. Lo que se había comido era mucho más de lo que merecía. Con tantas inmerecidas vejaciones, decidió en más de una ocasión escaparse de su casa. Su padre, quizá con un efímero arrepentimiento, salía en su búsqueda y le prometía vanamente que las cosas cambiarían. Y gracias a la noble e inocente alma de Joseph, esas falsas palabras eran creídas. Únicamente para regresar al infierno de siempre. Por lo que forzado a trabajar en una fábrica de cigarros, hasta que su gigantesca y deformadísima mano derecha le impidió seguir atandojas. Y consecuentemente lo despidieron. Su padre, con el afán de seguirlo explotando, lo obligó a seguir trabajando como vendedor ambulante a algunos objetos. En ese momento de su vida, las dolencias de Joseph eran terribles y su aspecto era realmente impactante. La mandíbula de Joseph se había deformado y un gran tumor le iba creciendo justo encima de la boca, haciendo que su manera de hablar fuera casi ininteligible. El infierno vivido en casa terminó de quebrar a Joseph, quien se vio forzado a irse de casa, esta vez para siempre. En esta triste etapa, terminó durmiendo en la calle, hasta que su tío paterno, Charles Merrick, lo acogió en casa un par de años, hasta que murió. Situación que hizo que la vida de Joseph fuera nuevamente un infierno, puesto que el gremio local de vendedores ambulantes había denunciado que Joseph Merrick daba mala imagen al sector, impidiendo de esta forma ganarse la vida. Joseph trabajó diligentemente durante cuatro años en una casa de trabajo. Al final de su estancia, la protuberancia que le crecía en la cara ya le impedía comer. En el hospital de Leicester le operaron la protuberancia en forma de trompa de elefante, que dio origen a su apodo. La operación fue muy dolorosa, pero le pudieron quitar medio kilogramo del tejido en cuestión, que propició recobrar un poco de normalidad en su vida. Fue en este momento, estando completamente incapacitado para trabajar como una persona normal, decidió finalmente exhibirse en las ferias ambulantes como un fenómeno de circo, ganando de esta forma una creciente fama. La exhibición en Londres continuó hasta casi la primavera de 1885, cuando fue cerrada por las autoridades. No era la primera vez que la exhibición de Joseph era clausurada por encontrarla indecente, debido al sorprendente aspecto que tenía. Nuevamente, Joseph quedó desamparado y abandonado a su suerte en Bélgica, con solamente 50 libras en el bolsillo, solo y sin conocer el idioma francés, consiguió empeñar unas pocas pertenencias. Con mucho trabajo pudo regresar a Londres nuevamente. Pero cuando llegó, la gente se dio cuenta de su presencia y la empezaron a increpar, a rodearle e intentar quitarle la gorra con velo que escondía su cara. Joseph intentó escapar inútilmente. Cuando llegó la policía, Merrick estaba al borde de un ataque de locura, hablaba atropelladamente y no se podía hacer entender. No conocía absolutamente a nadie en Londres y no conocía la ciudad, ya que a pesar de haber recorrido toda Inglaterra, jamás salía de su caravana o de su lugar de exhibición. A las preguntas de la policía, solo acertó en enseñar la tarjeta del Dr. Trips, que había conservado durante casi dos años. Trips fue llamado a la estación y se lo llevó consigo al Hospital de Londres. Ahí le hizo ingresar de modo fraudulento, lo que le trajo problemas con sus superiores. Joseph Merrick sugirió que lo mandasen a la instalación de un faro marítimo o a un asilo para ciegos y pidió reiteradamente que no lo mandaran a una casa de trabajo. Según Trips, sentía pánico en talidad de poder volver a una institución semejante. El solicitar ir a un faro era porque en ese momento Joseph tenía un auténtico pánico. A la gente, el ir a un asilo de ciegos era para poder relacionarse con la gente sin la angustia de que lo vieran y así lo trataran con un poco más de normalidad. Sin embargo, el director del hospital tuvo la idea de insertar un anuncio en la prensa solicitando ayuda económica para poder hacer un fondo para Joseph y así justificar el poder tenerlo alojado de por vida. La respuesta de la alta sociedad inglesa fue todo un éxito, se recibieron cuantiosas sumas de dinero. Nuevamente logró gran repercusión cuando la propia Alejandra, princesa de Gales y el duque de Cambridge se interesaron personalmente por la suerte del infortunado paciente. Sería ahí donde Merrick, una vez alcanzada la paz que tanto había ansiado, se dedicó a sus dos grandes pasiones, la lectura de novelas románticas y la escritura. También, pronto y persuadido por el Dr. Trips, Joseph comenzó a recibir visitas, a las cuales siempre sorprendió con su extraordinaria educación y sensibilidad. De entre las numerosas personalidades con las que se entrevistó, destaca a la princesa de Gales, a quien recibió en alguna ocasión en mayo de 1887 y le enviaba cada año una tarjeta de felicitación navideña. Le regaló una foto firmada que él guardaba junto a la de su madre. Joseph alcanzó la mayor felicidad unos meses antes de su muerte, cuando pudo ir al campo y disfrutar por primera vez de la naturaleza, invitado a pasar unas semanas en una casa de la campiña por una de las acomodadas damas que lo visitaron. Una triste mañana de abril de 1890 a los 27 años de edad, Joseph Gary Merrick fue encontrado muerto en su cama. Mencionaron los doctores que murió de asfixia al quedarse dormido, aunque también es posible que la causa probable de su muerte sea que repentinamente su cabeza se inclinara debido a su desproporcionado peso y se lesionara la nuca. En todos los homenajes a su persona, siempre se cita como el rasgo más significativo de su carácter el coraje que supo imponer desde el primer momento a la inhumana crueldad de su enfermedad. Tampoco dejó de maravillar a sus interlocutores el trato dulce y educado que dispensaba, así como la sensibilidad especial con la que Merrick solía teñir sus impresiones. Llegó a trascender ampliamente el episodio en el que, ya al final de su vida, después de que una mujer le diera por primera vez la mano, Merrick se deshiciera y rompiera a llorar por la inmensa emoción que le produjo, no sentirse rechazado, sentimiento al que habría que unir la especial admiración que siempre sintió por el sexo femenino. Aunque los restos de Joseph se conservaron para estudios clínicos, sus restos no óseos fueron sepultados en el cementerio de la City de Londres. Descubierto el 5 de mayo del 2019 por la autora Joe Vigor Mungovine. Actualmente existe un debate sobre el entierro de su esqueleto, o quizá dejarlo en manos de la ciencia. Janet Seaton, fundadora de Amigos de Joseph Carrey Merrick, mencionó, a medida que Joseph Carrey era un cristiano devoto, sabemos que él hubiera querido ser sepultado. Ustedes, queridos casamitos, ¿qué opinan sobre este impresionante ser humano, que destacó más por su corazón que por su deformidad?